Fios es una empresa desarrolladora que nace hace unos años un poco por necesidad y un poco por casualidad también, ¿no? Bueno, pensando primero a través de otra empresa que tenemos nosotros, nos asociamos a una gran desarrolladora que es EIDIC, una desarrolladora de Buenos Aires, para la cual trabajamos en un proyecto en San Martín de los Andes y a partir de ello nos asociamos en un proyecto muy importante en el sur, en Cholila. Y bueno, eso hizo que un poco nos interesáramos en esta temática de los desarrollos urbanos, del tipo de barrios cerrados, que es un poco la experiencia que tenía EIDICU y lo que nosotros por ahí a través de ello llegamos a conocer. Y un poco por la necesidad real que existía en nuestra ciudad, en nuestra provincia, en los alrededores, decidimos incursionar en el tema. Bueno, a través de nuestro primer desarrollo, nuestra primera idea de desarrollo, que fue el barrio La Zagala, fue que fundamos a FIDUS, con un sistema por ahí innovador en la zona, en la región, que tenía que ver o que tiene que ver con lo que son los fideicomisos al costo, que básicamente tienen una ventaja, que es la que por ahí es la de poder acceder a un muy bajo costo, a pesar de que después haya que esperar un tiempo para poder realmente contar con el terreno. La gente y el sistema nuestro se basa en la confianza, es decir, precisamente FIDUS significa confianza, y realmente la gente confió y sigue confiando a través del tiempo, es decir, porque justamente hemos cumplido, y sobre todo con una cuestión que por ahí parece poco, o poca cosa, que tiene que ver que nosotros fuimos uno de los primeros emprendimientos de este tipo, que fuimos los que dimos título de propiedad a sus propietarios, es decir, es una de las cosas que nosotros hacemos mucho hincapié y tiene que ver con la titularización de su tierra, que después el propietario no solamente pueda vender tranquilamente, sino que pueda adquirir un préstamo, pueda conseguir un crédito hipotecario para poder hacer su casa. Nuestra idea de barrio cerrado siempre estuvo basado en dos parámetros fundamentales, que fue darle lo que por ahí en el centro o en un lugar urbano común no tenemos, que es la seguridad, por eso que son barrios cerrados, y el verde, el espacio verde, no solamente en el lote de cada uno, sino que posean algunos lugares, como en el caso este que ustedes ven en La Zagala, que es un lugar que posee lagunas para que la gente pueda ser utilizada, no solamente como un espacio verde como tal, sino también poder utilizar canoa, hacer parte de nuestro hogar y de nuestra forma de vida, todo eso. Entonces, por eso que nos pareció importante en general generarles espacios verdes de bajo costo, de bajo mantenimiento, porque también eso es una cosa importante. Insistimos que nuestro concepto tiene que ver con el espacio verde y con la seguridad. Tampoco pensamos en la seguridad con gente armada en la puerta, sino simplemente con la manera de poder ejercer un control mínimo y que podamos tener por ahí una vida que fue la que nosotros en su momento, cuando éramos chicos, hacíamos en cualquier ciudad, en cualquier lugar, que podíamos andar en bicicleta o jugar afuera en la calle, que hoy por hoy, gracias a la inseguridad, no lo podemos hacer. Entonces, pretendemos que nuestros hijos lo hagan, y bueno, ese es un poco el concepto que tenemos de barrio cerrado. Bueno, también, déjame que te aclare una cosa que es importante. En nuestros barrios no existen clubhouse, no existen canchas de golf, porque la idea básicamente es el espacio verde y es la seguridad. Y el parámetro fundamental es el mantener el costo de las bajas despensas. Invertir en tierras en general, por supuesto que sí es en Fidus mejor, ¿no es cierto? Siempre tiene que ver con que invertir nuestra posición de inmigrantes, de hijos de gallegos, de italianos, que significa que siempre hay que invertir en ladrillos. El tiempo siempre nos termina dando la razón, porque la gente que invirtió, por ejemplo, en nuestros primeros barrios, que pagó 17, 15 mil, 17 mil o 20 mil dólares en la zagala, hoy tiene una reventa que duplicó, triplicó el costo que tuvieron primario. Entonces, esa es una de las razones que nosotros le damos. Y la otra es porque seguimos insistiendo que hay que invertir en tierra, hay que invertir en ladrillos. La gente sigue naciendo, la gente se sigue cazando y sigue necesitando donde vivir. Inmobiliaria Challenge Argentina ofrece Loteo Cristal, en Allen, ubicado a 100 metros de la ruta vieja y a 1.500 metros de la rotonda del centro de la ciudad. Lotes de 300 metros cuadrados con servicios de gas natural, agua potable, energía eléctrica y alumbrado público. Valor de venta, 7.150 dólares. Loteo Costa-Río Neuquén Excelente ubicación sobre la costa del río Neuquén y ruta interprovincial Centenario 5 Santos. Acceso rápido y simple por autopista a Neuquén en solo 15 minutos. Lotes de 375 y 450 metros cuadrados. Valor de venta, 72.000 pesos. Nova Terra Inmobiliaria ofrece En General Roca, sofisticado departamento entronador y viterbori, a metros del hipermercado. Cuenta con 3 dormitorios amplios, Dos baños, uno en suite. 160 metros cuadrados cubiertos. Cochera, emplazado en un magnífico complejo con pileta, quincho y solario. Acceso por ascensor. Venta en General Roca, de amplios y modernos semipisos a estrenar en Calle Pampa. Cuentan con dos dormitorios amplios, dos baños, cocina comedor, cochera. Consulte precios y financiación. Consulte precios y financiación. developivo de super publica en un cuteugenio. Energía y Franca, de amplias y細agia, Como de las tomas juntas las ve frequencias y financiaciones. La segunda tormedia a las esquinas se encontraba. Publica. Somos funerios amplios de micro en el mejor BOILO. 17 subtítulos de des expertos de la decreto multinacional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!